Sámonos. Y las personas allá en los países de nosotros piensan que las construcciones son difíciles. Mira nomás, mira esto, mira. Que nosotros no le ponemos ni un perro aquí a los trabajos. En la manera que se pueda. Y eso es lo que nos hacen los latinos, unos chingones. Aquí. Que no le andaban buscando perros en los trabajos. Le metemos con todo, mire. Si ese es nuestro jale. Los animalitos fuera. Están los venados. Se ve, la vea es pequeña, pero es grandísima. ¿Verdad?